La Secretaría de Planeación de Popayán, Jimena Velasco, dijo que el municipio ya entregó todos los estudios técnicos del POT a la CRC para su respectiva certificación. Agregó que en este momento el avance del POT depende exclusivamente de la entidad ambiental. Una vez se entregue la aprobación, el municipio de Popayán podrá aplicarlo. Televidentes de la Vía Noticias, estamos en la Secretaría de Planeación del municipio de Popayán. Hablamos con la secretaría, la doctora Jimena Velasco, porque un punto importante para la ciudad es el POT. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo avanza? ¿Cuál es la decisión de la CRC? Pues aquí tenemos precisamente la respuesta. Doctora, bienvenida a la Vía Noticias. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes de la Vía Noticias. Muchísimas gracias por permitirnos contarle a la ciudadanía en qué va el plan de ordenamiento territorial del municipio de Popayán. En este momento vamos en un avance muy alto de formulación del plan de ordenamiento territorial en un 90%. Estamos solamente a la espera de los ajustes del estudio de riesgos que nos entregó la CRC y que tuvimos que hacerle unas solicitudes para que nos ajustaran unos temas frente a los riesgos del municipio de Popayán. Entregados esos ajustes y nos dijeron que la próxima semana, ellos nos informaron que la próxima semana nos estarían entregando esos estudios de riesgos, nosotros tendríamos una decisión muy importante que se ha tomado desde la Secretaría de Planeación. Nos volcamos toda la Secretaría de Planeación a hacer el apoyo y la incorporación de esos estudios de riesgos al plan de ordenamiento territorial para que en un plazo muy corto podamos entregarlo. A la CRC nuevamente para el concepto ambiental de riesgos y de cambio climático y las determinantes ambientales y al Consejo Territorial de Planeación para la concertación. En paralelo estamos trabajando también con el fortalecimiento de la Escuela POT del municipio para hacer todo el proceso que se debe hacer en esta etapa ya final de concertación y también estamos y vamos a trabajar con el Consejo Municipal en unas sesiones especiales para contarles exactamente cómo va a estar el plan de ordenamiento territorial. Hoy ya tenemos el perímetro de servicios públicos, hoy ya tenemos el documento técnico soporte, ya tenemos el expediente municipal, tenemos el diagnóstico, nos faltan esos estudios de la CRC. Porque de esto depende el desarrollo de la ciudad, la expansión de la ciudad y para también la economía de la misma. Claro que sí. Otro elemento y herramienta muy importante que tenemos que también se incorporó al plan de ordenamiento territorial es el catastro multipropósito. Porque esa base catastral, esos predios que están uno a uno con sus diferentes atributos nos permiten saber lo que realmente tenemos en la ciudad, en el municipio, en la zona urbana, en la zona rural, cuántos predios, cómo están los predios, las zonas geoeconómicas, bueno, muchísimas cosas que nos permiten el catastro multipropósito. A propósito de ese punto, aclarémosle un poco más a la ciudadanía, ¿cuál es el catastro multipropósito? El catastro multipropósito es ese análisis que se hace predio a predio de qué tiene el predio, cómo está jurídicamente, cómo está construido o si no está construido o si se está produciendo o no se está produciendo, si es zona rural, cuáles son las características de propiedad del predio, cuáles son las características de uso de suelo y así cerca de 100 atributos. ¡Gracias!